Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ha sido mojar Que te moja el amor Te moja el amor Ok, solo te moja el amor Y la luz de la luna en el mar La s ediyor Y la luz de la luna en el mar